El campeón invicto del peso supermediano David Morrell Jr. cumplió el pronóstico y derrotó contundentemente a su retador Mario Cázaros, con un knockout fulminante tras apenas 2 minutos con 32 segundos del primer asalto de su contienda, la cual encabezó la cartelera realizada en de Armory de Minneapolis. No me esperaba que esto termine tan pronto, dijo Morrell, yo pensaba que sería una pelea de 5 o 6 rounds, sin embargo, una vez que Cázaros entró al ring, yo me di cuenta de que él no estaba listo para pelear a mi mismo nivel, él no estaba listo para este tipo de examen o este nivel de pelea. En cuanto al knockout que le dio la victoria sobre Cázaros, el cubano afirmó que dio la apertura y lo noqueó, cuando lo golpeé, vi que flaquearon sus piernas y supe que él estaba ido, completamente fuera de condición. Estoy listo para enfrentar a cualquiera en las 168 libras, dijo Morrell, agregando que ahora el mundo puede verlo. Me encantaría pelear con Caleb Plant, estoy listo para enfrentar a Plant, él es un excelente boxeador, pero yo estoy listo. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.